Un saludo de Navidad para los amigos de Canal F, espero que tengan un magnífico 2022 que en esta temporada de Navidad puedan entrar con sus familias, las personas que hayan programado viajar a nuestros principales destinos turísticos, pues que puedan hacerlo en seguridad, por supuesto un llamado a la vacunación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, un saludo muy especial a Canal F, queremos desearles una feliz Navidad, un próspero año, que viajen por Colombia, que puedan estar en familia y por supuesto con todos los cuidados de bioseguridad, que es lo más importante para no tener contagios y poder seguir haciendo la reactivación del turismo en nuestro canal. Bueno, un saludo para Canal F, mi nombre es José Duarte, soy el presidente del Instituto Nacional de Cotelco, quiero por supuesto enviarles un mensaje a todos los colombianos, a todos los turistas que nos visitan en muchas partes del mundo, por supuesto disfruten de nuestro país con todos los compromisos y las medidas de bioseguridad, que por supuesto las aprovechen con todo el esquema de vacunación puesto, es muy importante seguir protegiendo nuestra actividad económica y por supuesto a nuestra población, a nuestros trabajadores, al entorno sobre el cual estamos disfrutando los atractivos y por supuesto los recursos turísticos con los que contamos. La invitación es esta en este fin de año, no bajamos la guardia, es muy importante para que la reactivación se siga dando, para que siga siendo sostenible en el tiempo y podamos por supuesto llegar nuevamente a estos niveles de prepandemia. Muchas gracias. Hola, buenos días, un saludo especial para el Canal F, viajemos por Colombia, viajemos responsablemente y seguro tendremos experiencias maravillosas. Hola amigos de Canal F, mi nombre es Ángela Díaz, directora ejecutiva de Acolab, el gremio que reúne los parques de diversión en el país. Nuestro saludo fraternal de Navidad, de Año Nuevo, lleno de esperanza, lleno de ilusión de lo que va a pasar en el 20-22, invitarlos para que en estas vacaciones de 20 años recorran los parques temáticos y los parques de diversiones y espero vernos muy pronto contando mejores noticias de todo lo que va a acontecer alrededor de los parques temáticos en Colombia. Gracias. Gracias.